Es una satisfacción para todos nosotros, sobre todo para mí, que soy una amante de los libros de tu abuelo, Enrique Jardiel Poncela, y que te sigo en las redes sociales con tus libros, con todo lo que publicas. Y también me interesan mucho los libros que escribe sobre la India. De hecho, tengo que presentarles a nuestra querida Puyamaquilla, nuestra becara hindú. Y ella hace unas semanas que está en el programa y quería también saludarte. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, el caso es que... Espérate un segundito, Enrique. Sí, seguimos. Enrique, ¿te puedo tutear? Yo te estoy llamando, Enrique, desde hace un rato. Sí, por supuestísimo que sí. Bueno, eres un hombre del renacimiento. Yo llamo a hombres del renacimiento a esas personas que son muy inquietas, que son polifacéticas. Tú has dirigido, escribes, eres docente. Bueno, has hecho de todo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la literatura tiene eso. Yo me he dedicado a la literatura de pleno, tanto a enseñarla en universidades, como a estudiarla y también como a producirla, ¿no? Y entonces, pues eso es un poco lo que te lleva. La literatura ha sido mi trabajo y también mi hobby, mi afición en los ratos libres. Bueno, también eres socio fundador del Instituto de Indología, dedicado a la difusión de la cultura india. Sí, por circunstancias personales. Yo fui a la India, me encantó el país, me quedé allí, viví allí durante 17 años. Y eso, bueno, pues fue un privilegio para mí. Yo me vi expuesto a una cultura maravillosa que aprendí viviendo en medio de ella. Y sí, es verdad que luego ya, cuando volví y me asenté en España, pues me he dedicado en parte a escribir libros para difundir aspectos de la cultura de la India, sobre todo de la filosofía, del hinduismo, de la religión y también de la literatura, porque en España, desgraciadamente, había poco material y muchos libros con información un tanto imprecisa y errónea a veces. Incluso tú te doctoraste en filología hispánica allí en Nueva Delhi. Sí, yo tengo dos doctorados. Uno lo hice en la India, otro aquí en España, en la Complutense. Pero sí, la verdad es que yo acabé mis estudios de doctorado allí al principio y estuve en la Universidad Yabajarlal Nero de Nueva Delhi, enseñando literatura española durante esos años. Y además, un doctorado honoris causa de la Universidad de Delaware. Sí, bien, pero eso son historias que a uno le agradan mucho y que son un honor, por supuesto. Pero bien, yo creo que los doctorados reales son los que uno se gana trabajándolos, investigando y escribiendo una tesis. Lo otro son gentileza de entidades con las que colaboras y que reconocen de alguna manera tu valía. Pero bueno, eso es simplemente. Enrique, me va a disculpar, pero es que es maravilloso. 120 libros, entre ensayos y ficción, artículos, todo lo que publicas en las redes sociales, programas de radio. Intervienes también en la televisión, colaboras con prensa. Tienes esta maravillosa labor de difundir la cultura india. Y también estás implicado con la editorial Verbum. Bueno, sí, yo trabajo con varias editoriales, obviamente. Pero la editorial Verbum es una editorial excelente que hace todo tipo de cosas. Libros didácticos y, por supuesto, también de creación. Y sí colaboro mucho con ellos, efectivamente. ¿Pero cómo te da el tiempo de hacerlo todo? Bueno, en primer lugar, yo tengo mi edad, yo tengo mis años. Llevo muchos años escribiendo, acumulando cosas. Las cosas no siempre se publican en el momento en que uno quiere. Entonces tienes material acumulado en un cajón y un día, pues lo que no interesó en un momento, pues de pronto sí interesa y se publican libros que tienes ya hechos. Y bien, yo me dedico a eso. A mí me gusta. Me gusta mucho escribir. Yo todos los días, invariablemente, hago algo. No es que haga muchas horas de trabajo, pero todos los días escribo. Y todos los días, quiero decir, sábados, domingos, fiestas y vacaciones, todos los días del año. Y eso acaba cundiendo, ¿no? Acabas al cabo del mes teniendo un montón de material escrito y que sirve para un artículo o como parte de un libro o un ensayo. Muy bien. Quería preguntarte ese maravilloso homenaje que le están haciendo a tu abuelo, Enrique Jardiel Poncela, que lo sigo a través, como decía antes, de las redes sociales. ¿Cómo comenzó? Bueno, esto realmente fue idea de Pepe Villuela, el actor cómico. Él y yo coincidimos en un viaje para promocionar precisamente un libro de Jardiel Poncela. Y entonces, en el viaje hablando, él me sugirió esta idea. Dijo, habríamos que hacer un homenaje a Jardiel, que está, pues, no infravalorado, pero sí un tanto olvidado en momentos. Él estaba muy entusiasmado. Él había actuado en alguna obra de Jardiel. Incluso había hecho el personaje de Jardiel en un documental que se hizo en televisión española. Que se tituló Imprescindible. Imprescindible, sí. Exactamente. Y, bueno, estaba como muy involucrado con la persona literaria de Jardiel Poncela. Entonces, me sugirió esto. Me sugirió que lo hiciéramos en el cementerio. Y, bueno, pues, entre los dos lo organizamos. Hicimos un homenaje que, la verdad, es que estuvo muy simpático. Lo titulamos Ven a reír al cementerio. Ajá, sí. Y, entonces, el día 24 de este mes pasado, pues, reunimos allí en el cementerio donde está Jardiel, en la sacramental de Santa María, pues, a una serie de personas del mundo del teatro, directores, actores, críticos. Y allí, pues, hicimos una especie como de acto, pues, un poco informal, pero la verdad que bastante emotivo y, sobre todo, muy divertido. Pero conseguimos que todo el mundo riera mucho, se leyeron fragmentos de Jardiel. Hubo algunas piezas inéditas que se escribieron especialmente para la ocasión. Otras personas hablaron, algunos recitaron, actores. Y, la verdad, es que fue una cosa muy divertida. Y, luego, hicimos una especie de homenaje simbólico con un imperdible como símbolo del jardielismo, porque Jardiel decía que el teatro se hace a base de imperdibles. Y, entonces, todos los presentes, todos los que acudieron al acto, llevaban prendido en la ropa a un imperdible. Y, al finalizar los recitados y las intervenciones, pues, peregrinaron todos, ¿no?, hasta la lápida de Jardiel y depositaron allí queña urna el imperdible como símbolo de su adhesión al humor absurdo que Jardiel defendía. Y, bueno, pues, la verdad es que estuvo muy bien. Hubo bastante asistencia y tuvimos gente muy interesante. Por ejemplo, el gran actor Manuel Galeana. Sí, me encanta. Estaba Pepe Lluela, por supuesto. Estaba José Mota. José Mota, sí. Estaba Jacobo Dicenta. Y, luego, pues, había directores de teatro como Juan Carlos Pérez de la Fuente, especialistas en el 27, como José María Torrijos. Algún crítico destacado, como José Miguel Vila. ¿Quién más estuvo? Pues, sí, estuvo Eloy Arenas. Bueno, yo mismo estuve. En este momento puede que me olvide de alguien. Pero, realmente, fue una cosa bastante interesante. Luego hubo mensajes de adhesión de gente que no pudo asistir, ¿no? Luis Alberto de Cuenca, o Fernando Sánchez Dragó, o Manuel Canseco, o Paco Mil. Bueno, realmente estuvo muy bien y hubo una respuesta muy positiva por parte del mundo intelectual y del mundo teatral, ¿no? En general. Es que es lo que tú dices, ¿no? Se ha olvidado un poco. Se da como más fama a otros autores. Yo soy jardilista total. O sea, me encanta el humor que tenía tu abuelo, las obras de tu abuelo. Pero, entonces, me gustaría que en Canarias se representara más de Jardiel Poncella. Pero, bueno, es una asignatura pendiente para Canarias representar el teatro absurdo de estos años donde estaba Jardiel, uno de los máximos representantes. Así que es maravilloso. ¿Perdona? No, no, perdona. No, iba a decir que lo que ha pasado con Jardiel no es especialmente él. Jardiel es famoso, es conocido, pero es más conocido quizá de nombre. Mucha gente conoce su nombre, pero a lo mejor ha visto una comedia o dos, no conoce toda su obra. Y luego pasa que él ha sufrido por dos motivos. Uno es su vinculación con el humor. El humor está un poco desprestigiado. El humor no gana premios. Al humor casi que no se le toma muy en serio, ¿no? Y entonces se da más importancia a cualquier obra dramática. A los dramas, sí. Exactamente, sí. Y luego, por otra parte, el hecho de que las comedias de Jardiel son obras muy complejas, quiero decir, con muchos personajes, con elementos escenográficos. Son realmente caras, son caras de montar y por eso muchas veces las empresas privadas no pueden hacerlo. Y cuando se hace, pues se hace en Madrid. Son obras muy difíciles de mover por España y por las islas porque son caras, ya digo, de mover y entonces ir de gira, pues es algo complicado. Por eso se representan menos. Bueno, aquí tuvimos hace unos años, tuvimos una obra de tu abuelo, la de Loisa. Y la verdad, me quedé con ganas de poder ver más, ¿no? Y un marido de ida y vuelta también se representó, pero vamos que no, muy poquito, muy poquito porque aquí en Canarias necesitamos más espacio, necesitamos más presencia. Y claro, es que lo que tú dices es que es muy costoso de mover. Sí, por ejemplo, el año pasado se representaron cuatro obras de Jardiel en Madrid, en teatros de veladura. Quiero decir que no es que esté olvidado, eso con pocos autores pasa, pero estas obras se representaron en Madrid, pero no fueron de gira por el resto del territorio nacional. Claro, yo entiendo que aunque sí, el nombre de Enrique Jardiel Ponce suena muchísimo, yo demando más obras de él, de él y de los coetáneos, porque por lo menos aquí en Canarias parece que nos encasillamos en un autor y de ahí nos salimos. Entonces, demando eso, más humor, más humor, más teatro del absurdo. Y bueno, me encanta lo que has hecho y quiero volver de nuevo al tema de tus libros, pero sobre todo porque es que tienes libros de humor y después tienes esos tan maravillosos sobre la India. Y bueno, ¿me podrías hablar? Porque yo estoy muy interesada de ese libro tuyo del hinduismo en sus textos esenciales. Sí, bueno, la verdad es que yo he escrito bastante sobre la India. Ya digo que no es un mérito mío, no es algo de lo que yo pueda presumir en ese sentido. Ha sido un regalo que la vida me ha hecho. He estado viviendo allí en la India y empapándome de la cultura. Ahora, además, dando la casualidad de que yo enseñaba en una universidad nacional donde venían alumnos de todas las regiones, de todas las religiones, de todos los estratos sociales, pues yo he tenido un vínculo directo con gente de todo tipo en la India, ¿no? Entonces yo he tenido ese privilegio y esa suerte de poder entender la cultura India desde dentro. Pero hay muchos especialistas en el mundo que estudian la cultura India, pero la estudian un poco desde los libros, ¿no? O hacen un viaje esporádico. Pero yo he estado ahí viviendo 17 años en el corazón del asunto y viajando por allí, por supuesto, también. Y entonces pues he tenido esa suerte. Entonces puedo comunicar en el mundo hispano muchas cosas que otros especialistas igual no han visto tan de cerca. Entonces yo he escrito libros generales sobre la India y sus costumbres, libros de tipo antológico, como este que tú me mencionas, que son una selección de los escritos más importantes del hinduismo desde el principio hasta los filósofos más modernos, que sirve como una especie de visión panorámica de cómo el hinduismo ha ido derivando. Luego tengo también estudios específicos de tipo religioso y mitológico, concretamente sobre dioses concretos, una monografía sobre el dios Shiva, otra monografía sobre Vishnu, otra monografía sobre la diosa, ¿no? Sobre el aspecto femenino de la deidad importantísimo en la India, o sobre el dios Ganesh, sobre el dios Hanuman. Y otra vez pues el libro también he hecho traducciones de autores que no estaban en castellano, de poetas místicos y de otra gente moderna, ¿no? Una producción variada porque es un poco lo que me he manejado, principalmente el hinduismo como filosofía y revisión y la literatura india. También tienes ese libro estupendo de cuentos populares de la India. Sí, la India es el país de los cuentos por excelencia. La India exporta cuentos y a través de los árabes nos llegan aquí todas estas colecciones maravillosas del Panchatantra, ¿no? Y el Itopadesa, Sendébar y todos estos libros medievales españoles, la historia de los engaños y azallamientos, el libro de los gatos, todos estos libros que son realmente historias indias transformadas, ¿no? La India es el país de donde surgen la mayor parte de los cuentos. Entonces yo he recogido pues como las versiones originales, las versiones directas y ahí pues de mucha variedad. Tengo varias colecciones, cuentos filosóficos, cuentos populares, cuentos de amor, cuentos también para niños. Entonces da para mucho. La India enseñaban realmente a través de los cuentos. El sistema pedagógico de la India antigua consistía en contarles a los alumnos un pequeño cuento, una anécdota, una parábola y hacerles luego reflexionar sobre ella. Y luego al día siguiente en la clase, ¿no? Pues se hacía una especie como de recapitulación, de comentario de textos, ¿no? Sobre lo que ellos habían aprendido y deducido de esas historias. Era un sistema de aprendizaje muy ameno, muy útil y que servía, ¿no? Para los, tanto para los hijos de la aristocracia y los príncipes como para los comunes. Bueno, aquí tenemos a mi compañera Poya, que quiere comentarte sobre los cuentos de la India. Te quería comentar que primero la enhorabuena por tu trabajo. Y nada, y me llamó la atención más del libro del Mahabharat, que te llamó más la atención el cuento de Shakuntala, ¿no? De todo el Mahabharat, que es un libro muy grande. Bueno, el Mahabharat es una maravilla. Es la obra más grande que hay en el mundo, en dimensiones, y yo creo que en profundidad y calidad. No es que me llamara ese cuento más la atención que todos los demás, pero de alguna manera a la hora de elegir una historia para trasladarla al público español, que no conoce muchas de estas cosas, pues era conveniente una historia muy clara, con un principio y un final que se pudiera entender y que a la vez mostrara un poco los valores de la India y también cómo era su tipo de literatura. Shakuntala es un tema realmente interesante. Y además fue un tema que despertó, fue uno de los primeros temas que despertó el interés de los occidentales, cuando se tradujo y cuando se conoció en España el drama de Shakuntala, ¿no? Sí, bastante famoso. Sí, en el siglo XVIII y la historia de calidad. Exactamente. Entonces se produce este afán por conocer cosas de la India, ¿no? Este romanticismo pro-indio en donde se adora. Y el mismo Goethe dice que Shakuntala es una de las joyas de la literatura universal, ¿no? Sí. Entonces, pues era una historia como muy apetecible para recoger y para volver a contar. Pues la verdad es que yo me quedo maravillada con estas cosas porque yo soy un amante de la cultura oriental. Y bueno, Enrique, ¿para cuándo te vienes a Canarias? Bueno, cuando me invitéis, ahí estoy. Encantadísimo. Siempre que he estado allí he disfrutado muchísimo con la gente de las islas y, por supuesto, con el entorno, que es maravilloso. O sea, que en cualquier momento estoy dispuesto. Bueno, nosotros estamos en Tenerife, así que estás invitadísimo a que vengas y nos deleites con tu presencia. Ya nos deleites con tu voz, pero nos gustaría tenerte aquí al lado. Y bueno, yo quería preguntarte también. Dicen que los escritores, cuando publican un libro, dicen, he parido un hijo. Entonces quería preguntarte, por lo menos así lo decimos aquí en Canarias, los escritores canarios. ¿Cuál es tu hijo más querido o todos son tus favoritos? Ay, no se puede decir. Yo tengo muchos libros, algunos más queridos que otros, evidentemente. Hay libros que haces con mucha ilusión, otros que los haces con menos. También depende del momento de tu vida en que te pille. Todos los libros son queridos, pero realmente yo creo que le coges más cariño a los hijos que no quieren los otros, ¿no? A los que tardan en publicarse o a los que tienen menos éxito. Y son un poco como un niño enfermo al que tuvieras que cuidar con especial cuidado, ¿no? Eso depende realmente de la ilusión que hayas puesto. Muchas veces escribes algo con toda tu ilusión, con todo tu esfuerzo y es lo que menos resulta. Y otro libro, que lo haces de una manera un poco más mecánica, pues tiene mucha más aceptación. Eso nunca se sabe. Esa es la gran incógnita, ¿no? Pero todos los libros efectivamente son como hijos tuyos. Tú has dedicado a ellos unos meses, unos años de tu vida, has puesto ilusión. Has estado en ellos, has hecho lo mejor que has podido. Y bueno, cuando escribes no piensas en lo que vaya a pasar después. Yo por lo menos. Cuando escribo yo simplemente disfruto con el proceso de escritura. O pasa que una vez que el libro está escrito, pues entonces claro, las opciones ya son o guardarlo en un cajón o darlo a conocer. Pues ahí tú piensas que si tú estás satisfecho de lo que has hecho, si a ti te gusta tu libro, pues a otras personas también les gustará, ¿no? Y en ese sentido, yo muchas veces he elegido mal o bien, no lo sé, he elegido escribir el libro que yo sabía que no iba a tener especial difusión o especial éxito, pero era un libro que me parecía que tenía que existir y que no existía. Y en eso sí estoy orgulloso, ¿no? Haber escrito algún libro que ha sido pues el primero en su género y que a lo mejor será malo y que a lo mejor habrá pasado sin mucho éxito, pero que antes no lo había y ahora sí lo hay, ¿no? A la hora de conseguir tus libros, a la hora de comprarlos, la gente acude más a lo que es la web, ¿no? Bueno, es una manera de conseguirlos hoy en día con estos sistemas de Amazon, etcétera, que puedes comprar el libro online y te lo mandan a casa, ya realmente da igual en qué editorial se haya publicado. Tú quieres un libro y a los pocos días lo tienes en tu domicilio por un precio, o sea, sin recargo, por el envío. Mucha gente aún no lo hace, mucha gente todavía se va al centro de la ciudad, busca en dos o tres librerías y compra el libro y le dicen, no, todavía no lo tengo, venga pasado o mañana. Todo esto se evita, se evita sencillamente yendo a la web o de una manera más sencilla. O sea, el sistema más fácil de comprar un libro es irte a la librería más cercana a tu domicilio, de la esquina y decir, tráeme este libro y ellos te lo traen, cualquier librero de España te lo trae encantado, te tarda cuatro días, no te va a cobrar más y tienes el libro, no tienes que ir caminando de librería en librería buscando un título. Sí, eso es cierto, yo tengo la librería del pueblo, entonces ahí puedo encargar cualquier libro, pero a veces le cuesta más. Sí, lo hacen encantado de hacerlo, no es un favor, lo hacen encantados porque para ellos supone prestigio, conocimiento y una venta más. Lo que pasa es que aquí en Canarias la distribución no es muy buena y a veces recurrimos más a pedirlos exactamente por internet. Entonces, por ejemplo, estos libros de la India que nos está interesando mucho, creo que Puya quería comentarme algo más, ¿no? Que está muy entregada, ¿no? Sí, bastante. O sea, que ella... Es que me llama la atención que uno de España que escriba libros hindús y que sepa mucho más que nosotros, los hindús. No, saber mucho más no, lo que pasa es que, ya te digo, fíjate, yo fui a la India con intención de estar un mes y me quedé 17 años. O sea, eso es una prueba de la fascinación que el país ejerció sobre mí. Yo soy un enamorado de la India, estando allí lo he disfrutado muchísimo, vuelvo todos los años, tengo familia allí. Mi mujer es India y yo tengo unos vínculos muy fuertes con el país. Entonces, a eso le añades el que me he encontrado cuando yo he tenido interés en la India y he buscado libros y me he encontrado libros muy defectuosos, con mala información, con errores. Yo he querido, en la medida de lo posible y modestamente, corregir un poco esto, ¿no? Y contar las cosas que no se saben o corregir un poco lo que se ha dicho mal, completar huecos. Y eso es lo que yo intento hacer con mis libros de la India, ¿no? Sí, la variedad que se presenta en la India, las leyendas, que la mayoría son de origen religioso. Sí, porque en la India la religión no es un elemento aparte, es una forma de vida, está presente en todos los momentos. No se puede diferenciar en la India la vida religiosa de la vida no religiosa de una persona. Y por eso en su literatura está todo lleno de toda la corriente del hinduismo, simbólicamente está en todos los argumentos. Y de hecho, la literatura india, ya sea el teatro, ya sea el ballet, la novela, la poesía, todo tiene en su mayor parte temas que vienen sacados del Ramayana, del Mahabharata o de otros. Que son los dos famosos, el Ramayana y el Mahabharata. Sí, efectivamente, pero porque ahí están todos los argumentos, están contados ya. Se viene en la India, ¿no? Sí, sí, sí. Si no está en el Mahabharata es que no sucedió. O sea, que todo lo que sucedió importante en la cultura india antigua está recogida en ese libro. Todos los mitos, todas las tradiciones, todas las variedades sociales posibles están contadas y descritas. Es un libro inmenso. Te queremos. Sí, sí. Perdón, no quería cortarte, Enrique. Pero se nos acaba el tiempo. Queríamos hacerte una última pregunta. ¿Te gusta la música en tú, me imagino? Nos estabas preguntando eso. Por supuesto, sí, sí. La música clásica hindú me gusta mucho, sobre todo la música instrumental, el sitar, el sarot, es un instrumento preferido. Me gusta mucho la flauta también. La flauta. ¿Y el vangra, el carnática, la danza? Sí, las músicas populares. El vangra es muy divertido, la música del paya tiene mucha fuerza. La música carnática también, además, la conozco bastante porque la familia de mi mujer son músicos y cantan. Interesante. Y todo eso está. Bueno, Enrique, pues vamos a deleitar a todos nuestros radio oyentes y a ti con algo muy especial que además esté relacionado con uno de tus libros. Y queremos agradecerte que nos hayas dedicado estos momentos tan especiales y emplazarte para cuando vengas a Tenerife que estés aquí con nosotros en Mondo Canary. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias para mí. Muchas gracias. 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 Gracias.